Hola, vamos a continuar con nuestra serie de videos referidos a los compartimientos intracelulares. Vamos a recordar que todas las proteínas en la célula, cuando inician su síntesis, comienzan esa síntesis a nivel del citosol, en ribosomas que en principio se encuentran en el citosol. Y allí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que esa proteína es totalmente sintetizada en el citosol, liberada allí en el citosol, y permanezca simplemente como una proteína citosólica, como puede pasar por ejemplo con la tina o con otra proteína del citosqueleto. Puede pasar que tenga alguna secuencia que la lleve hacia donde? Y bueno, que tenga una secuencia para ser reconocida por importinas y sea transportada al núcleo a través de los puertos nucleares, por aquel mecanismo que vimos regulado por la proteína RAN. O puede ocurrir que tenga secuencias que la dirijan a las mitocondrias o que la dirijan a los peroxisomas, pero en ese caso vamos a tener una proteína que ya fue traducida. Por lo tanto estos procesos a la mitocondria, al peroxisoma, bueno al cloroplasto en las plantas, van a ser procesos de traslocación que se van a dar después de finalizada la traducción, o sea procesos de traslocación post traducional. Eso es una de las cosas que puede pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que cuando esta proteína comienza a ser sintetizada, su extremo amino terminal, el primero que aparece, tenga una secuencia de señalización que la dirija al retículo, entonces va a ser reconocida por la partícula de reconocimiento de señal, la cual a su vez va a interactuar con receptores presentes en la membrana y entonces esa proteína va a quedar incorporada o en la membrana del retículo o en la luz. La señal se va a clivar y nos va a quedar una proteína entonces en la luz o membrana del retículo. A partir de acá, esta proteína luminal o en la membrana va a pasar al complejo de Golgi, puede ir a los bisosomas, puede ir a la membrana plasmática y por lo tanto al exterior celular. Entonces, este último tipo de proceso es lo que llamamos transporte vesicular, porque todos estos organelos están comunicados entre sí por vesículas de transporte. Ya vimos que para ir del retículo al Golgi o del Golgi unisosoma o del Golgi al exterior, no hay que atravesar membranas, sino que hay que viajar adentro de una vesícula. Y este otro fenómeno de traslocación ocurre a medida que la proteína va siendo sintetizada, por lo tanto es un proceso de traslocación co-traducional, porque ocurre a la vez. Pero bien, la pregunta que nos queremos hacer ahora es ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se regula? ¿Cómo es que puede brotar una vesícula? Segundo, ¿Cómo es que la vesícula puede reconocer un blanco y cómo puede fusionarse en él? ¿Cómo se regula este proceso? Supongamos que aquí tenemos la luz de un compartimiento dador y vemos que se ha formado una vesícula que va a brotar y se va a desprender. En el interior de esa vesícula hay una carga que se va a transportar, estas proteínas que están aquí, que han sido traídas a esta vesícula porque en la membrana había receptores capaces de reconocerlo. Pero ¿Cómo es que se produce este brotamiento? Bueno, vamos a verlo paso a paso. Primero, en la membrana supongamos que tenemos el retículo endoplasmico como elemento dador de la vesícula. Lo que va a ocurrir es que una proteína G, en este caso A, que se encuentra a nivel del citosol, unida a GDP y lo que podríamos llamar en un estado inactivo. Esa proteína intercambia GDP por GTP porque estas proteínas de membrana del retículo catalizan ese intercambio. ¿Dónde se encuentran estas proteínas que aquí se llama SEC12 en este caso específico? Estas son proteínas que van a integrar la vesícula de transporte. En el lugar donde se va a formar la vesícula de transporte, que está esta SEC12, la proteína G se va a activar y va a pasar de tener un GDP a tener un GTP. Pero cuando ocurre eso cambia de conformación, cosa que aquí está representada por el cambio de forma de esta colita. Entonces la proteína G, en lugar de estar en el citosol, ahora va a estar asociada a la membrana de este organismo. Una vez asociada a la membrana, esta proteína G va a reclutar hacia la membrana a proteínas citosólicas que se llaman proteínas de cubierta, las cuales se van a pegar a la membrana por el lado del citosol. Toda esta estructura se mantiene, digamos, armada por interacciones proteína a proteína y porque la proteína G permanece activada, permanece unida a GTP. De esta manera se va a unir esta membrana y la vesícula se va a liberar. Ahora, ¿cómo se logra esta forma redondeada? Bueno, es un problema geométrico. La membrana es plana y cuando estas proteínas de cubierta se comienzan a pegar, comienzan a adherirse a la membrana por el lado del citosol, toman una conformación geométrica entre ellas que va redondeando, va traccionando y redondeando la membrana dándole esa forma que tiende a ser una esfera y cuando llega a este punto se desprende. Y lo que se va a desprender es una vesícula que tiene membrana, que tiene una carga, una carga soluble, que tiene además carga que está representada por estas proteínas de membrana, que también forman parte de la vesícula obviamente, y va a tener a esta proteína G y la cubierta. Pero una vez que se desprende la vesícula y se llama vesícula cubierta, porque tiene esta cubierta proteica, ocurre la hidrólisis de ese GTP. Entonces si estas moléculas de SAR vuelven a estar unidas a GDP y ahora hacen que esta cubierta, por lo tanto pierda afinidad por las proteínas de la membrana, la cubierta se desarme, se separen las proteínas de cubierta, se separe la proteína G y todos estos elementos vuelven a quedar en el citosol para reutilizarse con una nueva vesícula. Y aquí me ha quedado en el citosol una vesícula desnuda, desnuda, pronta para fusionarse con una membrana blanca. Existen distintos tipos de cubiertas. La primera que se describió, la primer proteína de cubierta que se describió, es esta que tiene una forma muy particular, que se asocia en estas unidades de tres, se llaman triesqueliones, que se llama clatrina. Tiene una cadena pesada, una cadena liviana, en fin, yo no voy a entrar en estos detalles, están muy bien explicados en todos los libros. Las moléculas de clatrina rodean a las vesículas y le forman una especie de jaula, esa cubierta queda como en una jaula. Esto que se ve aquí es una reconstrucción modélica y esto que hay acá en cambio, que se ve muy parecido, es una microfotografía electrónica, que muestra esas canastitas de clatrina que están rodeando, esas cubiertas que están rodeando a cada vesícula del transporte. Existen otras vesículas, perdón, otras cubiertas, no solo la de clatrina, también están otras que se llaman de COP1 y otras que se llaman de COP2. No todas las vesículas tienen el mismo tipo de cubierta. Esto depende de cuál es el tramo del tránsito intracelular que nos estamos recibiendo. En esta micrografía se ve un citoplasma de una célula que está lleno, lleno de vesículas con cubierta. Esta es la vesícula y se ve la membrana y esta especie de fieltro que se le ve por alrededor es la cubierta. Ahora, esto es algo que no es normal ni es muy habitual. ¿Por qué? Porque ni bien la vesícula se desprende, por lo general se hidroliza el GTP y la cubierta se desprende. Eso hace que la vesícula pueda fusionarse con el narco. Mientras tiene la cubierta no se puede fusionar con nadie. No sirve como vesícula de transporte. Si bien no todas las cubiertas duran lo mismo, algunas duran más, otras duran menos, acá se ven demasiadas. Se ven tantas que parecería que este proceso está enlentecido. Está enlentecido el proceso de desprendimiento de la cubierta. Y de hecho es así. Porque aquí lo que ha ocurrido son situaciones experimentales en las cuales se han hecho una de dos cosas. O se ha bañado la célula con un análogo del GTP que no es hidrolizable, entonces las proteínas G quedaron unidas a ese análogo, se formó la cubierta, pero después no lo pueden hidrolizar, entonces quedan con la cubierta para siempre, porque no la pueden desprender. O se ha utilizado una variante, una mutante celular que tiene una proteína G que no es capaz de hidrolizar. Entonces forma la cubierta, pero al no poder hidrolizar el GTP no la desprende, no puede desprender. Una vez que esa vesícula desnuda se aproxima al blanco, lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de interacción entre proteínas de una enorme especificidad entre proteínas que están en la membrana blanco y proteínas que están en la vesícula que van a corresponderse entre sí, con una especificidad muy grande, y la llave encajando en la cerradura. Esas proteínas se llaman complejos SNARE, proteínas SNARE. SNARE del blanco, o T SNARE por target en inglés, y SNARE vesícula. Ven aquí, se ha representado que esta vesícula de transporte se ha aproximado a su blanco y lo que ocurre es que se ha formado una unión entre el SNARE vesicular y el SNARE de la membrana blanco. Ahora bien, supongamos que esta vesícula tenía que venir a este organelo. Bueno, va a encontrar en este organelo el SNARE que corresponde, por eso se puede fusionar allí. Pero si aquí cerca hay otra membrana de otro organelo, esta vesícula no se va a fusionar ahí, porque el SNARE que está en este otro organelo es diferente y no es reconocido por este SNARE vesicular. Es decir que la vesícula tiene moléculas SNARE vesiculares que reconoce el blanco. Por eso una vesícula que sale del Golgi se puede ir a fusionar a un lisosoma o se puede ir a fusionar a la membrana plasmática. Pero es difícil que se equivoque de destino. ¿Cómo sabe la vesícula a dónde ir? Bueno, la vesícula no sabe a dónde ir, pero la vesícula tiene en su estructura SNARE que van a poder interactuar, asociarse con los SNARE que están en la membrana del lisosoma o con los SNARE que están en la membrana plasmática. Entonces se va a pegar en un lado sí y en el otro no. Ese es el principio en el cual esto funciona. ¿Cómo es en detalle un poco este proceso? Bueno, estos SNARE vesiculares se van a asociar, como se indica acá, con los SNARE presentes en la membrana blanca. Van a formar un complejo que se llama complejo SNARE, que es un complejo extremadamente resistente, casi insoluble diríamos. Mientras el complejo está formado, es decir, si no se forma el complejo no puede haber fusión vesicular. Ahora, a su vez, mientras el complejo esté formado tampoco la vesícula se puede fusionar. Entonces, este complejo, una vez que se forma, debe ser desarmado por la célula. Una vez que la vesícula quedó bien bien cerquita, la membrana quedó apuesta a la membrana blanca, entonces es desarmado por una ATPase que se llama NSF. Se separan estos componentes y la membrana de la vesícula puede fusionarse con la membrana de la célula, de la estructura blanca. Dijimos que en la célula operan varios tipos de cubierta vesicular. Esos distintos tipos de cubierta se han identificado en distintos tramos de todo el flujo de membranas intracelulares. Entonces sabemos, por ejemplo, que las vesículas con cubierta de COP2 median el tránsito del retículo a la cara sí del Golgi. Las que tienen cubierta de COP1 son las encargadas del transporte retrógrado de vesículas desde el Golgi de vuelta hacia el retículo. Y las que tienen clatrina se relacionan con el compartimiento de lisosoma. Son las responsables de la endocitosis mediada por receptor, la formación de vesículas que van a tener elementos del espacio extracelular y que los van a traer hacia los lisosomas. Y también son vesículas o se van a formar vesículas que van a llevar hidrolasas ácidas hacia los lisosoma. Esa es la clatrina. Bien. Vamos a poner un poco la lupa como ejemplo en uno de los tramos. En este tramo inicial. En la comunicación del vesicular que hay entre el retículo y el Golgi. Para que vean un ejemplo de cómo estudiar. Aquí tenemos una cisterna del retículo endoplasmico y esto sería la carasis del Golgi. La red cis. Entonces a partir del retículo endoplasmico va a brotar una vesícula con dirección al Golgi. Y va a haber un transporte retrógrado. Que desde el Golgi va a volver a traer hacia el retículo los componentes del propio retículo. Supongamos que hay que llevar estas cargas que están aquí. Que son proteínas supongan ustedes que deben ser secretadas. Insulina por ejemplo. Una hormona peptídica o una molécula de la matriz extracelular. Se fabrica aquí. Y también puede ocurrir que estas proteínas deban ocupar por ejemplo la membrana plasmática. Bueno, fueron sintetizadas aquí. Ahora hay que llevarlas vía Golgi, vesículas secretorias, hasta la membrana. Entonces vamos a formar una vesícula en la cual toda esta carga, tanto la soluble como la de membrana, van a estar representadas. Esta vesícula en su estructura tiene que también tener los esnares vesiculares para poder unirse con los esnares del Golgi. Que son estos amarillitos. Bien. Se forma una vesícula cubierta. Con la cubierta de COP2. Luego se hidrolisa el GTP, la proteína G se separa, se desprende la cubierta, la vesícula queda desnuda. Se exponen los esnares capaces de unirse a los esnares que hay en la membrana de Golgi. Se produce este complejo de uniones y se produce la fusión de la vesícula. Entonces estas cargas que están acá, las voy a encontrar ahora en el Golgi. Para volver desde el Golgi a traer materiales hacia el retículo, va a ocurrir un proceso análogo, pero la cubierta va a ser de COP1. Los esnares también van a ser otros, van a ser diferentes. Supongamos que yo tengo una enzima que es residente del retículo endoplásmico. A ver, por ejemplo, en el retículo endoplásmico existen peptidazas que clivan la señal de incorporación al retículo. ¿Se acuerdan que decíamos que esa proteína se empieza a sintetizar y hay una peptidaza que la aporta? Bueno, esa peptidaza de señal funciona y su destino donde ella trabaja es el retículo endoplásmico. No sirve en otro organelo, no sirve en el Golgi, tiene que estar en el retículo. Enzimas asociadas con la primera etapa en la glicosilación de proteínas tienen que estar en el retículo, no sirve que estén después. Podríamos dar más ejemplo. Ocurre que cuando estas proteínas, perdón, estas vesículas se forman en dirección al Golgi, por un efecto de masa, simplemente porque hay muchas, algunas de estas proteínas residentes del retículo, que trabajan en el retículo, son sin un propósito específico y en un acto de ineficiencia, si se quiere, trasladadas a otro compartimento. Porque hay muchas y quedan contenidas en la vesícula, por ejemplo. Entonces esta proteína, que era un residente del retículo, aparece ahora traída a la cisterna del Golgi. La célula se ocupa de que este elemento que le dio tanto trabajo sintetizar y ubicar en el retículo para trabajar, no perderlo y lo tiene que volver a traer al retículo. Por eso existe una señal formada por estos cuatro aminoácidos, por esta secuencia de cuatro aminoácidos, que solo poseen las proteínas que son residentes del retículo endoplano. Entonces si esta proteína residente del retículo llega al Golgi, en el Golgi se une a un receptor que reconoce esa secuencia, es incluida en vesículas con cubierta con puno y traída de vuelta al retículo. Ahora ustedes podrían preguntarse lo siguiente, para que este receptor pueda pegar esta proteína aquí, tiene que haber venido desde el retículo, porque es una proteína de membrana. Por lo tanto está aquí, está aquí, está aquí. ¿Por qué en el retículo y en esta vesícula no pega la proteína? Y si la pega cuando está en el Golgi y cuando llega al retículo la libera. ¿Cómo sabe ese receptor dónde funciona una, dónde funciona la otra? Ocurre que a nivel del aparato de Golgi, el pH es ligeramente más alcalino que en el retículo donde es un poquito más ácido. Entonces a este pH, el receptor tiene gran afinidad con la proteína con esta secuencia. ¡Pac! La pega. Se mete en la vesícula con cubierta con puno y llega al retículo. Cuando llega al retículo el pH es un poco más ácido, pierde la afinidad y la libera. ¿Qué hizo? Trajo la proteína de vuelta a casa. Esa señal de estos cuatro aminoácidos, glicina, partato, glutamina, leucina, glutamato, leucina, es una señal que decimos necesaria y suficiente para producir este efecto. Es un mecanismo que nos muestra cómo con herramientas relativamente simples las células se ingenian para regular este complejísimo tráfico de moléculas que incesantemente están yendo de la obra. Bien, vamos a continuar nuestro tema en un último video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!